Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En una oportunidad Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo, estas cosas se las he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. La paz mundial se, pareciera que se resquebraja. La salud sigue siendo un tema de preocupación. La economía, la educación, las preocupaciones por lo que puede llegar a venir crecen cada vez más. Y no tiene que ver solamente con nuestra condición, sino en el mundo entero. Pero hay un pueblo que tiene paz a pesar de las circunstancias, porque sabe que la historia la escribe aquel que reina desde la eternidad hasta la eternidad. Y en cuyas manos está el destino de todas las cosas. Y ese es el pueblo de Dios que ha sido preparado, ha sido entrenado para esta hora. Sabemos que desde hace mucho tiempo se vienen escuchando estos rumores de guerra que se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, porque esto es lo que dice la palabra de Dios hace más de dos mil años. Pero Jesús nos dijo que cuando estas cosas comenzaran a suceder, deberíamos levantar nuestros ojos al cielo porque de ahí vendría nuestra salvación. Y Lucas capítulo 21, en el versículo 28, dice Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Nuestro futuro no depende de lo que digan o hagan los líderes mundiales, los gobernantes, ni de los pronósticos que puedan llegar a ser los economistas. Nuestro futuro está definido desde la eternidad. Nuestra vida está controlada por aquel que tiene contado, y como dice la palabra de Dios, aún los cabellos de nuestra cabeza. Él es la fuente de nuestro sustento. Dios es el que va a suplir todo lo que a nosotros nos falte conforme a las riquezas que Él tiene para con nosotros. Cuando nuestra alma comienza a ser afectada por la angustia, por la ansiedad, por el temor, es ahí donde debemos correr a la presencia de Dios y poner nuestras cargas a sus pies. Porque Él es el que derrama su paz en nuestros corazones, y es ahí donde nos podemos sentir seguros. Somos parte de ese pueblo, de esos hijos que le pertenecen a Dios, que descansan en el cuidado del Padre, y dejan ver cómo Dios comienza a mover su mano de poder y traer salvación para cada uno de nosotros. Cuando la cosa se ponga difícil, cuando las situaciones se pongan difíciles, nosotros podemos levantar nuestra mirada al cielo y saber que de ahí viene nuestra salvación, que es Dios el que tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas experimentar la paz de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!